La mujer que es muy risueña De buen trato y popular Nunca falta un charlatán que confunda lo que sea Y dice que es una más, que es más de aquí que de allá Que es una barca sin vela Y eso que importa mujer si todos te señalan No pierdas la calma ni te hagas idea De cosas que hablar por aquí, por allá Un besito aquí, otro más allá Por aquí, por allá Besitos y abrazos de pura amistad Besitos de amor Déjela que tire Déjela que tire Besitos de amor Besitos de amor Déjela que tire Besitos que llegan hasta el corazón Besitos de amor Déjela que tire Déjela que tire Besitos de amor Besitos de amor Déjela que tire Besitos que llegan hasta el corazón Muchacha de fin están para de encanto natural En el jardín de tu vida Nunca faltará un don Juan Que al verte no se resista Y con su gesto machista Te quisiera conquistar Muchacha de fin están para de encanto natural En el jardín de tu vida Nunca faltará un don Juan Y al verte no se resista Y con su gesto machista Te quisiera conquistar Y eso que tiene que ver Si a todos nos encanta Tu lindo reír y tu forma de andar Cuando te ven pasar Por aquí Por allá Un besito aquí Otro más allá Por aquí Por allá Besitos y abrazos De pura amistad Besitos de amor Déjela que tire Déjela que tire Besitos de amor Besitos de amor Déjela que tire Besitos que llegan Hasta el corazón Besitos de amor Déjela que tire Déjela que tire Besitos de amor Besitos de amor Besitos de amor Déjela que tire Besitos que llegan Hasta el corazón Besitos de amor Déjela que tire Besitos de amor Besitos de amor Déjela que tire Besitos que llegan Hasta el corazón